Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón All-Star 2023, ¿Quién es el eliminado de hoy miércoles 10 de mayo? Se acerca la gran final de Hexatlón All-Star 2023, de tal forma que pronto, en los siguientes días, se darán a conocer los nombres de los miembros que avanzan a la última parte del concurso que este miércoles 10 de mayo expone a un atleta eliminado. En esta semana de competencia no habrá solo una, sino dos bajas de deportistas que abandonan la aventura en República Dominicana jornadas antes de que esta culmine, que es cuando el show presentará al vencedor. ¿Quién gana Hexatlón All-Star 2023 según los fans? Este miércoles 10 de mayo, Hexatlón All-Star 2023 inicia con el segundo encuentro por la supervivencia que define el color del siguiente componente en riesgo, un elemento que enfrentará los desafíos de la UGNA máxima, que termina con la salida del integrante eliminado. ¿Quién gana la supervivencia hoy 10 de mayo en Hexatlón All-Star? De acuerdo con los datos que se comparten a través de diferentes páginas de spoilers, la lucha por obtener la continuidad la ganará la alineación roja, por lo tanto, si el resultado es cierto, la permanencia se jugará en un duelo mixto. Recordemos que la primera supervivencia del ciclo la dominaron los azules, pero ahora, según las filtraciones, serán los participantes escarlatas los que derroten a su adversario en los choques de este miércoles 10 de mayo. ¿Quién es el eliminado de hoy miércoles 10 de mayo en Hexatlón All-Star? No hay información oficial que revele al atleta que se despide eliminado esta noche, sin embargo, los spoilers sobre Hexatlón All-Star 2023 aseguran que será Nathalie Gutiérrez, representante roja, quien finalice su actuación en los combates de la emisión. El desarrollo todavía es incierto, pero es probable que la experta en baloncesto se enfrente a Andrés Fierro, quien además de ser el concursante más rápido en las pistas, También es poseedor de tres medallas adicionales que posiblemente empleará para salvar su estancia. ¿A qué hora y dónde ver Hexatlón All-Star 2023? La exigente y exitosa competencia se transmite cinco días a la semana a través de la señal de Azteca 1, Canal 1, de lunes a viernes a partir de las 8.30 pm. No te olvides de seguir nuestra página de Facebook si te gustó este contenido y deseas conocer más datos sobre Hexatlón All-Star 2023. La aventura deportiva que este miércoles 10 de mayo presenta a un componente eliminado. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.